Es muy importante porque la gente LGTB sufre de discriminación económica en muchas áreas que van a influenciarlos negativamente en el trabajo, en la educación, con sus familias. Y los empleadores también sufren con la discriminación hacia las personas LGTB, porque la persona LGTB no va a ser tan productiva y de repente no va a tener tanta lealtad en el trabajo. Entonces una persona discriminada LGTB en el trabajo no es tan productiva. Esto nos lleva a que la economía global de un país puede también sufrir y no desarrollarse cabalmente o todo lo que podría si es que las personas LGTB fueran incluidas dentro de la economía de ese país. Es muy difícil dar una cifra, un monto exacto de cuánto perdemos, porque depende mucho del país donde estamos y cuánto esa discriminación va a afectar las posibilidades de educación que tiene una persona y por lo tanto cuánto va a poder rendir en el mercado laboral. La primera cosa que debemos hacer es que las empresas tengan una política firme de no discriminación, que lo digan abiertamente en esta empresa no se discrimina contra las personas LGTB y que justamente ese mensaje venga de los líderes de la organización. Eso es muy importante. También es importante tener conversaciones, que haya un ambiente donde pueda haber diálogos y que se puedan tener las conversaciones sobre este tema, donde la gente LGTB se sienta cómoda de ser quien es en el ambiente laboral. Y también que la gente LGTB se sienta cómoda y pueda pedirle a sus empleadores qué es lo que necesita para sentirse completamente incluidos y con lo cual tendrías una organización mucho más incluida porque más gente sale a decir cómo es y más derechos para todos los otros grupos.